buenas amigos guerreros y amigas guerreras soy Guerrero81 la ciudad sumergida capítulo 8 continuamos la historia antes de empezar deciros que os suscribáis a mi canal le den like y compartáis el vídeo vale muy importante que compartáis el vídeo bueno vamos a seguir esta historia que está muy interesante y entretenida vamos a cambiar de estrategia porque ahí se ve que no le doy a ninguno esto parece una guerra la guerra de Rambo sale no sale no sale me cargo el barril os aconsejo que cuando juguéis ustedes rompáis los barriles porque si está cerca del barril y ellos le dan y explota tú mueres también así que así evitáis morir ves que ellos mueren cuando explota el barril esta pistola es como un magno 45 no es esa pero yo creo que y de un tío los fulmini dónde está? a ver pégate a la pared primero que nada le reventé el estómago no pero sigue vivo el gordo que tiene la escopeta es el peligroso de un tiro lo matáis sin bala sin bala sin nada aquí aquí la pistolita mía la pistola no falla niña la pistola es la mejor pongo la metralleta me pego aquí y reviento aquí el barril por ejemplo que falla más que una escopeta de la feria bueno seguimos se van poniendo interesantes los capítulos cada vez más difícil más difícil y más interesante también pues mira ahora vamos en una moto de agua creo déjate de bromas sabes debería haber girado antes el puente qué gracioso ver un momento quiero enseñarte algo aún funciona esa cosa mira esto bien ves el edificio del puerto es donde los barcos que vienen a la colonia dejan el cargamento así que si el tesoro del dorado estuvo en esta isla tendría que haber pasado por aquí espera un momento que que era eso que rebobina sí espera para ajá justo ahí es nuestro pasaje para salir de aquí vamos para salir de aquí te estás rindiendo quizá no te hayas percatado pero estamos en desventaja hasta ahora nos ha ido bien elena no me apetece cargar con tu acribillado cadáver en mi conciencia vamos vamos si quieres rendirte hazlo pero no me uses como excusa vale pues es por mí me rindo bien eso no eso es todo te olvidas del tesoro y te olvidas de tres sin más maldita sea no merece la pena morir por esto vale bien escucha de un modo u otro tenemos que regresar al puerto no te preocupes ya lo discutiremos más tarde verás que viene espera esta vez yo conduzco jajaja aunque ella conduce muy bien porque allí lo llevaba genial yo creo que él conduce peor no lo entiendo como puede desaparecer toda una colonia sin más y tanto que ha pasado aquí la ciudad entera está inundada vamos aquí en la motito de agua y el que conduce parece que está borracho se choca con todo lo que hay lo difícil no es manejar la moto de agua lo difícil es que ellos a veces tú no ves ni donde vienen los disparos ¿sabes? mira ahí viene de ahí arriba mate al tío pero muchas veces no se ve ¿sabes? bueno ahí hay uno yo porque veo las balas y más o menos me guío por las balas aquí hay otro hay que romper los barriles porque nos mata de una por allí vi uno los barriles nos mata de una y ese también ¿y esto cómo va para atrás? ah vale vale aquí ¿para dónde voy? ah por aquí ¿no? me he puesto un poquito le doy la vuelta esto aquí allá hay uno vamos a ver un segundito y seguimos por aquí vale que me estaba incorporando que estaba ahí más tambado que me era bueno bueno seguimos por aquí pegamos un pequeño ensartito aquí ahora bueno ahí está ahora solo hay que buscar un modo de entrar ¿sabes? una vez leí una historia sobre un tesoro inca maldito no creo que no me digas que crees en esas pampleinas solo digo que algo malo sucedió aquí una colonia entera no aparece y desaparece sin más jajaja sí bueno ¿cómo lo explicas tú? creo que con ese cable podríamos llegar ahí arriba echemos un vistazo ella dice creo pero yo tengo que llegar arriba ¿eh? chueven tú intenta ¿sabes? ella no ella se queda por ahí tranquilita cuidado que va a Rambo para allá jajaja ¿eh? si si venga dispara me va a matar va me quedé sin munición en el momento justo estoy aquí en estas cajas no 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 dame mi pistolita ¡pues que ahhh! que está ahí el del bazoca ahí está ahí ahí está ahí perdita sea el del bazoca hay que darle antes que nos den la joven ¿dónde está? a mí la lee y yo creo que no ha muerto o si si, si ha muerto vale, vamos a ver la munición de esta gente por aquí no, están peñan que coja la S y no quiero esa por aquí, no hay metralladora por aquí o que corre Antonio bueno más o menos vamos bien, este tenía aquí, este, lanzagranada pero no me puedo equivocar porque si disparo el lanzagranada cerca de la pared, me explota a mí también, ¿entendéis? hey, 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 tranquilito ese es el gordo que tiene la escopeta pero se va a cagar, ¿sabes? encima se ha fallado y van dos wow coge la metralladora que hay por aquí hostia, corre, corre, corre corre, cóndete aquí te vas a cagar chaval ¿dónde estás? ahí, ya está no quiero la escopeta quiero eso si nos concentramos vamos bien vamos bien tengo armas de sobra ¿esto por dónde es? por aquí como no, ¿no? saltando cogimos aire una, dos y tres yuhu si no sube es como que te puedes cubrir aquí y esto esto como era me cuelgo aquí no pasa nada segundo intento ¿y por qué no te tiras para otro lado, bavieca? bavieca es una palabra canaria que quiere decir como tonto, ¿sabes? ya, yo vine a la bavieca a este como diciendo mira el tonto, ¿eh?